A partir de las nuevas motivaciones que hemos tenido nosotros después de haber pasado casi dos años con el tema de la pandemia, los trabajadores se sienten motivados, satisfechos y muy comprometidos ante este desfile porque realmente se lo merecen y estamos a la altura de lo que hoy está pidiendo la revolución el partido y nuestros primeros líderes de seguir al combate con nuestros principios y nuestros ideales. Para nosotros esto significa grandeza, entrega, compromiso, valentía y nada, mira, aquí está nuestro sector que como en todo el país inicia, le da paso a este gran desfile que será inolvidable como tantos otros que nuestra patria ha tenido. Muy, muy feliz de estar aquí en Cienfuegos celebrando con todo el mundo hoy y después de pandemia de poder sentar nosotros y colaborar y festejar, es una buena manera para comenzar. Hemos estado en una asociación con la Universidad de Cienfuegos y en particular con la Facultad de Educación desde el 2016, entonces estar aquí para este día que es de significancia mundial y a la entrada del encuentro Pablo Freire ha sido bastante significativo para nosotros. Nos sentimos muy felices de estar aquí y poder participar en este desfile, que también apoyamos la transportación para el desfile y seguiremos apoyándolo. A pesar de las medidas que tengamos en cuanto al bloqueo por el tema combustible, el tema neumático, el tema pieza de repuesto, hacemos lo posible y hasta lo imposible por continuar y así será siempre. Para los jóvenes también cerrar significa esa confianza que ha depositado la revolución, encerrar levantando las banderas en alto de nuestra revolución, esas que se enarbolaron desde 1868, que triunfaron en 1959 y que hoy, tras un largo periodo de enfrentamiento a la COVID y de nuevas agresiones del imperialismo, podemos seguir levantando.